Hola amigos de Movil Bus TV, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy me encuentro en la ciudad de Perote, Veracruz. Vine en busca del cementerio de autobuses de Mobility ADO. En ese lugar se guardan los vehículos que han pasado su periodo de vida y actualmente han sido dados de baja. Así que acompáñenme a esta aventura y sean bienvenidos a bordo. En esta nueva aventura viajé a la ciudad de Perote, Veracruz, la cual se ubica a 50 kilómetros de la capital del estado, a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Mi objetivo era poder grabar el cementerio de autobuses que Mobility ADO tiene en esta región. Mi viaje inició en la ciudad de Jalapa. Desde aquí salen continuamente autobuses de ADO y AU en servicio ordinario con destino a Martínez de la Torre y Tezuitlán, que realizan una escala en la terminal de Perote. También los viajes de AU directo económico que van hacia Puebla y Ciudad de México tienen escala aquí. Esto ya se los había mencionado en el video de mi experiencia en AU. Decido utilizar el servicio ordinario de autobuses unidos para poder viajar en el nuevo Nervi 3.4 que recientemente se ha integrado a la ruta. Próximamente subiré el video de mi experiencia de viaje en este bus. Este servicio conecta la capital con ciudades aledañas mediante unidades de 10 metros, Irizar I5, Iconerbi y todavía algunos Alegro. El costo del boleto es de $72 pesos y el tiempo de recorrido es de 1 hora con 40 minutos, ya que durante el trayecto bajarán y subirán pasajeros a la orilla de carretera. La ruta se realiza por la carretera Federal Veracruz-México, la cual antes era el acceso para la ciudad de Jalapa desde Puebla y Ciudad de México. Sin embargo, desde la construcción de la nueva autopista Perote-Veracruz, esta carretera pasó a ser la ruta libre para viajar. Este es un camino sinuoso que puede presentar neblina y lluvias en una gran parte del recorrido. Sin embargo, en esta ocasión nos regaló un trayecto despejado que permite disfrutar de los atractivos paisajes propios de esta región montañosa de Veracruz. Después del tiempo de recorrido llegamos a Perote sin ningún contratiempo. Mi autobús prosigue su viaje a su destino de Suitlán. La terminal de Perote es pequeña, pues los viajes que se realizan desde ella son casi en su mayoría de paso. Aún así, cuenta con todo lo necesario para una estancia cómoda, ya que esta ciudad tiene una alta afluencia de pasajeros hacia destinos como Puebla, Ciudad de México, Martínez, Alto Tonga, Pachuca o Apisaco. Así como a poblados aleveños del Cofre de Perote, que es un volcán inactivo en la parte sur de la Sierra Madre Oriental, que ofrece una bonita vista a los visitantes. En esta terminal solo operan líneas de mobility ADO. Cuenta con sanitarios gratuitos, sala de espera y taquillas. Se ubica sobre las calles Madero y Humboldt Norte en el centro de Perote. Precisamente por esta avenida debo de caminar para poder llegar a mi destino. Después de una breve caminata, llego al lugar donde se encuentran los vehículos que han sido dados de baja de las distintas líneas de mobility y que están en espera de ser chatarrizados. Desde que inicié la planeación de este viaje, sabía que no iba a poder ingresar al interior. Sin embargo, quise mostrarles a ustedes este lugar, pues esconde una parte de la historia del transporte nacional. Actualmente en este terreno se encuentran autobuses de las líneas ATS, Texcoco, ODT, Verdes, AU, Turibus y Tepper. Así como modelos como el Multego, Volvo 7550, Volvo 9700, Allegro y Volkswagen. Desde hace varios años que pasaba por aquí, tenía la curiosidad de visitar este sitio. Aunque no pude entrar, es una satisfacción haber realizado el viaje. Aunque debo confesar que me hubiera gustado venir cuando aún estaban los FL1537, los Premier, Estrada y los Avante. Terminando de grabar, regreso al centro de Perote para almorzar en un restaurante que está a un costado de la terminal. Por cierto, si visitan esta ciudad, no se olviden de probar los marranitos de piloncillo y los embutidos, comidas típicas de esta región. Y como dato, un lechero es un café con leche. Presumalmente pensé que era un error de escritura, pero alguien amablemente me explicó lo que era. La comida de 10 y a un precio muy accesible. Así finalizo mi visita a Perote. Para mi regreso a Jalapa, abordo un Irizari 5 para así poder realizar la comparación con el Nervi. Esperen muy pronto el video. Antes de despedirme, quiero mandar saludos a mis amigos Ignacio Moreno, Emanuel Sams, Eduardo Manrique y Julio Salazar. Si este video les gustó, hágamelo saber en la caja de comentarios. Dejen like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente viaje.